A ver, acá no hay una cuestión de favores ni nada. Cada cual tiene que hacer su trabajo y cumplir para lo que fue designado, ¿verdad? Si a un director le planteas una cosa y te saca de una duda, bárbaro. Si accede y puede solucionar un tema, bárbaro. Pero si no lo hacen, también hay que decirlo, fulano no lo hizo. Y acá nadie se puede andar enojando. Imagínense que a mí un vecino me traslade una cosa y yo no la haga, y me voy a enojar porque el vecino diga, no, fulano no lo hizo. Y bueno, está, es parte de las responsabilidades. Y bueno, en este caso nosotros...